El día de hoy, esto es México Informa, ya comenzamos, sean bienvenidos. Bueno, nos da mucho gusto estar en Tijuana, en Baja California, aquí donde comienza nuestra patria, en este estado de gente buena, trabajadora, progresista, en donde podemos aplicar, tenemos motivos de sobra para decir que amor con amor se paga. Bueno, queremos mucho a la gente de Baja California, este es un estado ejemplar, de gente muy luchona, muy buena, y nos han dado siempre su apoyo, su respaldo. Y nosotros vamos a saber corresponder en todo momento. Nunca jamás vamos a traicionar al pueblo de Baja California. También nos da mucho gusto estar aquí para apoyar a la gobernadora, Marina del Pilar, Ávila Olmeda. Marina del Pilar fue electa de manera democrática por el pueblo de Baja California y es la gobernadora y es la gobernadora legal y legítimamente constituida. Pero además cuenta con nuestro apoyo y aún más con nuestra simpatía. la gobernadora legal y el gobierno de Baja California Entonces venimos a decirle que no está sola, que el gobierno federal la va a apoyar siempre. Ahora que se presentaron estos hechos lamentables en Baja California, de inmediato recibió el apoyo del gobierno federal, de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de Gobernación. Y cuando se necesite aquí vamos a estar. O mejor dicho, siempre vamos a estar. Junto a ella, para apoyar al pueblo de Baja California. Hoy vamos a llevar a cabo esta conferencia. Acabamos de terminar la reunión de seguridad que hacemos todas las mañanas, de seis a siete de la mañana. Y vamos a llevar a cabo el informe. Como es costumbre, el orden del día incluye el que se le dé la palabra que escuchemos a la gobernadora. Luego, el secretario Luis Cresencio Sandoval González, paisano de ustedes, va a informar sobre la situación de seguridad en Baja California. y coincide de que es 19 de este mes y todos los días 20, pero como es sábado y no hay conferencia, se informa sobre la seguridad a nivel nacional. Entonces, el informe de seguridad nacional de lo que está pasando en el país, que comprende un periodo de un mes, se va a dar a conocer aquí en Tijuana. Y terminando, pues este informe, ya abrimos para preguntas y respuestas. Ese es el orden del día y así vamos a tener este diálogo circular. Adelante, gobernador. Señor presidente, esta mañana las y los bajacalifornianos lo recibimos con todo el cariño de siempre. La gratitud y la fortaleza que usted nos brinda. Nos pone de pie y tomados del brazo, como el gran equipo que somos. Porque una vez más hemos demostrado que hoy en Palacio Nacional tenemos un verdadero líder. Y hoy todas y todos, pueblo y gobierno, somos una misma fuerza y no van a poder quebrantarnos por más que lo intenten. Hoy, señor presidente, nos encuentra usted haciendo lo que mejor sabemos hacer, que es trabajar duro, honradamente y en armonía por nuestras familias, por nuestra comunidad y por esta noble tierra. Hace una semana, algunos cobardes quisieron asustarnos y se toparon con un brazo poderoso. Se encontraron con un pueblo uniformado, porque hoy el Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado, las Secretarías de Seguridad Ciudadana y cada una de las policías municipales formamos un solo frente. Tristemente, en medio de una contingencia y de un escenario tan sensible, hubo quienes, de manera irresponsable, buscaron lucrar políticamente, difundiendo noticias falsas y generando alarmismo. Quisieron crear incertidumbre, pero en cambio se toparon con un rumbo claro, con un pueblo y un gobierno trabajando de la mano, como no ocurría en épocas pasadas. Aquí respaldamos su política de seguridad, Presidente, atendiendo las causas. Rechazamos la lógica de las armas y los enfrentamientos y abrazamos la lucha por una sociedad sin desigualdades, porque con su liderazgo, hoy la transformación en Baja California tiene nombre y rostro y se refleja en las pensiones para nuestros adultos mayores, en los apoyos para las personas con discapacidad y en las becas para nuestros jóvenes que hoy están construyendo su futuro. Quiero aprovechar este momento para solicitar una vez más su intervención para que juntos logremos enfrentar nuevamente un gran reto, con su apoyo incondicional, como siempre, para garantizar el abasto de agua en la población de Baja California. Como siempre, hemos encontrado una muy buena dinámica de trabajo con los responsables del área, pero sabemos que con su respaldo, Presidente, saldremos nuevamente adelante. Usted sabiamente lo ha dicho, licenciado Andrés Manuel López Obrador, la paz y la tranquilidad son fruto de la justicia. La armonía empieza a construirse en cada hogar, en cada calle, en cada esquina. Esa es la vocación de los gobiernos de la Cuarta Transformación, que somos verdaderos promotores de paz. Desde este rincón donde empieza la patria, quiero reiterarle que mi gobierno seguirá concentrado en trabajar por el bienestar de las y de los bajacalifornianos. Bienvenido, amigo Presidente. Hoy lo recibimos como siempre, con los brazos abiertos y con el corazón por delante. Esta es y será siempre su casa. Muchas gracias. Bienvenido. Total respaldo, Presidente, a la gobernadora. Completo. Total respaldo. Carmen Gutiérrez, del periódico Frontera, la crónica y el imparcial. Presidente, volviendo al tema de los señalamientos realizados por el senador Jaime Bonilla hacia la gobernadora, hemos visto ya el respaldo de gobernadores, de Morena hacia ella. Quisiera saber cuál es su opinión. Mi opinión es de que debemos de buscar la unidad al interior de nuestro movimiento. Yo, en lo personal, le tengo mucho afecto a Jaime. Él es de los precursores del movimiento por la democracia en Baja California. Cuando iniciamos, él nos apoyó mucho. Y diría siempre, siempre, nos ha apoyado. Y le tengo afecto y le tengo respeto. Y puedo decir lo mismo de la gobernadora. Ya lo dije. La considero una mujer buena, íntegra, con principios que ha enfrentado muchas adversidades y ha actuado con aplomo, con rectitud. Y el presidente de México la apoya, y todo el gobierno. Que no haya duda. No debemos de confundir las cosas. Esto no es de amiguismo, ni de influyentismo, ni de nepotismo. Mucho menos de corrupción. Nada de esas lacras de la política tradicional del viejo régimen. No. Aquí tenemos que ser fieles al pueblo. Y por encima del interés personal, por legítimo que sea, siempre debe estar el interés del pueblo. El interés general. Siempre. Nuestro amo, no lo olvidemos, es el pueblo. Antes, lo que predominaba era la politiquería. La lucha de facciones. De grupos. El pueblo no les importaba. Ahora, lo que más nos importa es el pueblo. Es el que manda. Y yo siempre voy a estar ayudando al pueblo. Y sé muy bien de que lo que menos le gusta al pueblo es que haya pleitos entre servidores públicos. ¿Qué le va a interesar? A una gente de una colonia de Tijuana o de Mexicali o de San Quintín de que se estén peleando los funcionarios públicos del gobierno. ¿Buscará que se reconcilien si es que hay? Eso no le importa a la gente. La gente lo que quiere es que se le resuelvan sus problemas. que le alcance su ingreso que tenga bienestar que puedan ir sus hijos a la escuela que tenga para alimentar a la familia que ya no haya tanto baches en la calle o tanto polvo o tanto lodo o que va al centro de salud y no hay médico y no hay medicinas. Eso es lo que a la gente le interesa y eso es lo que a nosotros nos debe de importar más que ninguna otra cosa. Lo demás está bien pero es anecdótico o sea no es lo básico es el aderezo es lo complementario lo importante es estar pensando en el pueblo en la gente eso es lo más importante y yo estoy seguro que en estas diferencias que también son válidas imagínense cómo sería de aburrida la vida si no nos peleáramos. Es que lo más importante es la libertad que cada quien se manifieste y sabe quién pone a todos en su lugar el pueblo cuando cuando alguien se excede no pero si lo puedo hacer si se da la oportunidad platicaría con él pero saben ustedes que cuando alguien se excede no sabe autolimitarse se afecta sea cualquier persona hombre o mujer presidente estos actos violentos del pasado viernes se vuelvan a generar, ¿van a tener controlado el crimen organizado para que esto no se vuelva a repetir aquí en el Estado? Sí, decirle a la gente que tenga confianza, que son actos más que nada propagandísticos, con propósitos políticos, pero no para afectar a la gobernadora, es para afectar o buscar afectar el proyecto de transformación, porque fue en Jalisco, en Guanajuato, en Chihuahua, y aquí. Sí, pero afortunadamente, y eso es lo más importante, no hubieron pérdidas de vidas humanas aquí. Fue el quema de los vehículos y de las tiendas para mandar el mensaje de que Baja California, pero no solo Baja California, el país estaba en llamas, y sacaban memes, donde yo estaba tranquilo comiendo mis tamalitos de chipilín, mis chanchamitos, mis tortas de chilaquiles y el incendio. Entonces, pues, nos dimos cuenta, ¿no?, que era propaganda de las organizaciones y propaganda también de nuestros adversarios. Si se orquestó o no, no sabemos. O sea, si fue algo ahora sí que planeado, no sabemos. De lo que no tengo duda es de que hubo propaganda por parte de los grupos que llevaron a cabo estas acciones del crimen organizado y también propaganda del conservadurismo, de los reaccionarios, de los corruptos que no nos ven con buenos ojos. Y no hay que olvidar que los extremos se tocan. Imagínense, si al bloque conservador le urge que nos vaya mal, aunque le vaya mal a México, porque así son de mezquinos y surgen estos hechos, pues, este, se aprovecha, ¿no? Que eso creo yo que sucedió. Y sobre la garita de Otay, en el próximo video, síguenos en redes sociales y recuerda que un México informado siempre es un México mejor. Hasta la próxima. Buen fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!